Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviathor y estamos aquí en Sines Row 4, un episodio más, vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior. Antes, entre episodio y episodio he hecho muchas cosas, ¿por qué? Porque me apetecía, entonces he jugado un montón de secundarias, porque me, no sé, me dio el mono pero digo no puedo, no voy a grabar más, me apetecía grabar pero sí que me apetecía jugar, entonces lo que hice fue grabar muchas secundarias. También he cambiado el modo de dificultad porque estaba en fácil y lo he puesto en normal, porque lo puse en fácil cuando me iba lag y toda la pesca, pero ahora ya, como va mejor... ¡Uff! ¡Ahí va! ¿Cuánto hace que no me he peleado contra un bichejo de esos? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pintamonas! ¡Ven aquí! ¡Uh! ¡Pintamonas! ¡Ven aquí! ¡Uh! ¡Eres un mierda! ¡Ahí está ahí! ¿Ven aquí, verdad? ¡Uh! ¿Dónde está? Ah, se ha curado porque no le, no me da tiempo a hacer el tronco. ¡Ven! ¡Venga, hombre! Esto no es ni siquiera principal, pero ya que estamos... Ahora tengo que hacer la principal Después de salvar a toda la gente que salvé Pero... ¡Venga! ¡Ahora! Es que antes la había matado Pero no había conseguido... Pero no había entrado en él ¡Uh! ¡Dedeede! ¡Ah! Ya está, ya está, ya está, ya es mío A ver qué me da, a ver qué me da Me da algo, ¿no? No me ha dado nada ¡Ah! ¡Hace la misión! Misiones Y situación de emergencia, algo huele podrino a Steelport Te van a atacar hasta que se suelva la situación A ver lo que dicen Vale, ya que se ha enfadado ¡Ah! Puedo manejar cualquier cosa que ese maldito le paga El gran problema es que no puedo decir cómo están llegando Necesito que investigar esto cuando tengas un momento ¡Perfecto! No hay una tienda de armas, por cierto No hay que comprar munición ¡Ya está! ¡Vaya, ya está! ¡Ale, misión superada! ¡Ah! 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 Tienda de armas allí ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Bus! ¡Bus! Si voy a encontrar a dónde están llegando Estas gangas Tienes que destruir los relays ¡Espera! 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 ¡Voy a la ubicación pink! ¡Te me calmas un momento que primero tengo que ir a comprar armas! ¡Quiero comprar armas primero! ¡Vas munición! ¡Ah! ¡El rifle francotirador! ¡Que más gracia! ¡Esto está al tope! ¡Esto está al tope! ¡Esto está así! ¡Esto está al tope! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Comprar mejor armas! ¡Vale! ¡Vale! ¡El problema es que mientras compras vienen y te molestan! ¡Que me dejes comprar armas! ¡Joder! ¡Joder! ¡No voy a poder! ¡Lo primero es que será por un bug o será porque ya ha avanzado mucho la partida! ¡No puedo! ¡Siempre tengo como mínimo uno de que me están persiguiendo! ¡Pero no sé cómo voy a hacerlo súper rápido supongo! ¡Vale! ¡Vamos a mejorar estas metralletas que las uso mucho! ¡Pecisión! ¡Y! ¡Esto! ¡Al máximo! ¡Daño! ¡Eh! ¡Daño! 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 ¡Daño al máximo! ¡Eh! ¡Munición hacía ya me la compré! ¡Para una misión! ¡Y ya! ¡Pues ya tenemos el arma! ¡Oh! ¡Terapia de choque extrema! ¡Eh! ¡Las pistolas también! ¡Vamos a mejorarlas al máximo! ¡Tamaño del cargador! ¡Daño! ¡Cadencia de fuego! ¡Cadencia de fuego! ¡Cadencia de fuego! ¡Cadencia de fuego! ¡Eso! ¡Uh! ¡Munición explosiva! ¡¿Puedo? ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Pescolas al mejor! ¡Vamos a personalizarlas! ¡Vale! ¡Es la magnum es! ¿No? ¡No! ¡No! ¡Wildframe! ¡Tigre! ¡Oh! 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 ¡El capitán! ¡Mmm! ¡No va a coger! ¡El capitán pero predeterminado! ¡A ver qué hace! Y si! Además tengo dos Osea que... ¡A probarlas! ¡Hola! ¡Ehh! ¡Hola! Déjame pasar! ¡Coche! ¡Hombre! ¡Y ya está! ¡Vámonos! ¡A la tienda! ¡A la tienda! ¡Al punto crónico! No sé lo que han dicho Tengo que ir a un sitio ¡Ya está! Tengo dos capitanes Y va perfecto ¡Muen como la seda! Ya puedo hacer lo típico de cruzar la ciudad sin tocar el suelo Eso se hace mucho Esta localidad debería funcionar Un momento por favor ¡Me ponerme arriba! ¡Ah! ¡Un momento por favor! ¡Para! 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 ¡De esta manera! ¡Esto es importante! ¡Esto es un trabajo importante que estoy haciendo! ¡Ehm! ¡Claro! ¡Nos nadie en tu equipo puede hacer esto! ¿De verdad? ¡Estoy llegando! ¡Oh! ¡Espera! 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 ¡Tengo 182! He estado recogiendo muchos clústeres No sé si me los haré al cien por cien Pero como se me marcan en el mapa la verdad es que si quisiera sería facilito hacerlo, ¿eh? Tanto como complicado, ¿no? Mira que tengo la telequinesia ¡Ah! ¡Aquí está el relé! ¡Va a lo que probablemente sea valiente! ¡Claro sí! ¡Suscríbete! ¡No me entero exactamente de qué da la televisión! ¿Qué pasa? ¿Que viene gente? ¿O que pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué va a pasar aquí? ¡Esta conexión se ha cerrado! ¡Uno ha chocado gente! ¿Estás destruido? ¿No sabes lo que usan? ¡Tengo que escanear la zona de nuevo! ¡Dujame a otro punto de mapa! Vamos allá, hay que ir escaneando con el CID este y matando gente, que viene mucha, no es si la gente que viene es por, es por la misión, o porque son unos cabrones. Ven aquí, ven aquí, ahí está. No, espera, 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 pero... No voy a pedir, ok, bien, voy a pedir. Espera, hombre, vamos. Supongo que puedes matar gente, pero supongo que al final es huir. ¿Cómo? Bien, bien, pues quizás Shondi disfrutaría mi compañía. Sí, quizás si estés en Stillwater, te harías un golpe. Dice que quiere tener una cita. Hombre, ¿era humano o no? O era una entidad, no me acuerdo lo que era al final. Pero, tío, es cuerpo de robo. ¿Allá arriba? ¿Allá arriba? Sí. No. Bien. Uh. Espérate, espérate, espérate. Vamos allá. Están quitando bastante vida. Muere, hombre. Y este lo tumbamos así. Uh, ni un rasguño. ¿De dónde vienen todos estos viejos géneros de la banda? O. Zinyak debe estar sacando datos de alguien. Porque con todas las simulaciones, estos se manifiestan de la subconsciencia que los captivos se acercan a las máquinas. ¿Entonces, con qué subconsciencia estamos tratando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ves? Dice que Johnny estaba vivo. Necesito mirar esto, pero estaré en contacto. Déjame ir. Estoy ganando este date. Estos relays tienen shields, Kenzie. Zid, ¿puedes llevarlos? No está bien, ¿eh? No veo el... ¿Será que es ahí? ¿Dónde está? Ah, era ahí, era ahí. Vale, vale, vale. Había que tirar al Zid contra... ¿Dónde? Espera. ¡Ahí! Ya estamos. Defiende a Zid. Porque están todos ahí. Esos son los relays. Vale, vale, vale. ¡Uh! Perfecto. ¡Uh! Se fue. Este es el rifle francotirador, que no sé cuándo me lo dieron. Que es porque me apetece francotirar un poco, ¿eh? Pero en realidad es muy mala. Y bastante inútil. ¡Estás bien! ¡Perfecto! Kenzie, volvemos a hablar con él. Mi mejor opinión es que es el rifle también. Puedes trazar a todos estos ganges con él, ¿verdad? Puedes encontrar su simulación. ¡Uh! ¡No! ¡Solo! Solo enfocaré en esos relays. ¡Este es el último relay que he encontrado! Después de consideración cuidadoso, estoy firme en mi intento de corte a Shondi ¿Corte a Shondi? Pero... Bueno... No necesito gracia, estoy bastante maravillosa Y esta caja ofrece una variedad de acciones cuando llegue a... ¿Esto es...? Oh, ok, estoy curioso de... Estos son los signos Si quieres la shield down, ponme en el generator de shield es la cosa que hacer Como antes, ponme en el generator de shield Otra vez ¿Pero que esta lleno este gente? Venga hombre ¿Saqueador? ¿Que es eso? Parece que tienes muchas formas tecnologicamente avanzadas Estoy curioso, ¿por qué es que has elegido un metal de shield? ¡Oh, es hermoso! Tengo personalidad, no necesito ser hermoso Puedo usar armas, pero... Espera, vamos a usar la... A ver, mejor así ¡Ahora! Ya esta, dice como lo destruyo, esta blindado Ya esta Ya esta ¡Hola! ¡Estoy roto! ¡Hora! ¡Aaah! 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 Ya esta, controlado! Ahora que el sistema se le da el signal, puedo ver la fuente de influxo. El sistema se llevará a la zona. ¡Aaah! ¡Folvame! ¡Aaah! 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 ¡Incepción! ¡Uh! Espérate ¡Uh! ¡Aaah! ¡Aaah! Tengo que lanzarles... Pues nada, hombre Ni, 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 ni... ¡Uh! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese me tiene que cargar! ¡Ah! No, este no... Este! ¡Ahí! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ya! ¡Uh! ¡Me gusta que estés! ¡Uuuu! Ven aquí Al clon resurgido Ya es que no tiene sentido Ni contra quien luchas Ya luchas por luchar Venga hombre Hay que devolverlo ¿Dónde está el origen ese? Ah vale allí Hasta luego Ah vale hay que derrotar al ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿El jugador del modo cooperativo? Ya no tiene ni Bueno rompen la La cuarta pared Y hablan de que es un juego Y tal Lo saben Creo que ningún ser humano Soportaría La tensión de recibir balazos En la cara Tantos Al menos No Ah vale si Pobre niga Frío sin motivo Pero ahí si que vamos a pegarles un cohetazo Que si le damos un poco a los dos Y ahora ácido Que con el ácido Aparte de que reciben daño Se les queda Espera 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 ¿Dónde lo devuelvo? Ahí Vamos Ahí estamos Y a falta el otro Que hay que Tanto derrotarlo Como meterlo En la saca Ven aquí Ven aquí Pimpollo Te va a matar Es en el aire Ahí súper sorprendida Uh Ha bajado P3 Y Golpe Venga Sois mierda Para mi Al menos no se me escapa Eso era un relé ¿Ha visto un relé? ¿Eso es un relé? Es un robot De eso Es un relé Y aquí estamos Vale Ve al acceso de datos Vamos para allá Ah Ahí Uh Ya no controlo Mi cuerpo Y mi velocidad Y mis poderes Ya es prácticamente infinito Ya puedo usarlo Cuando quiera Antes te gastabas La barra de Accionar A esos me gastas Y cruzo la ciudad volando Otro Ya estamos ¿Por qué no? Vale Se acaba de matar A uno Antes de Empezar el episodio Vale He fallado Sube aquí No, no Que suba Que suba Que suba Que suba Deja de que suba Que suba Hombre ya Que he hecho un montón De secundarias Que sois mierda Para mi Hombre No, te pongas El coche en medio Ahora Vamos a absorber otro A ver que hay que pulsar W Y ya está Hombre Y van dos Van dos Y se cae El muerto Zopenko Vale Hemos cargado una Esta entre a mi Mejora Ignea Mejora Ignea Mejora Ignea También aplica Susana Me puede Fuego Activa Mejora Para Oh, Dios ¿Por qué no tienen estas cosas En el mundo real? Y no es solo Búlidos Pese a estar cerca A la gente ¿Por qué no puedo moverme? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah, ahora no pueden acercarse a mi Ah, pues puede venir muy bien Y este es solo con estar cerca ¡Hombre! Me mola, me mola Me mola el rollo Me mola el rollo Juego de clones Será referencia a Juego de Tronos Si había Si había Había salido Juego de Tronos Cuando salió este juego No me acuerdo Uh, nivel 42 Mejora Puedes usar tu cuerpo Y armas con energía Usa F4 Elemento de mejora Fuego Vale Refugio Arapais Island Lo desbloqueado Echos del pasado Eco, 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 eco En fin Eh, sí Echos del pasado Ya está Uy, qué guay Es un barrio controlado ¿Por qué? ¿Y esto qué pasa? ¿Que se salta? ¿Que se gasta? ¿O qué pasa? Ahora hacemos la misión Pero esto F4 ¿Y cuánto me dura esto? ¿Y cuánto me dura esto? ¿Infinitamente? Sí, hombre No puede durar infinito ¿No? No se gasta en un rato Y luego ya se recarga Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Que ya llevamos los 20 minutos prometidos Qué divertido matar gente Hay que matar gente Pero no de verdad, niños ¿Qué es esto? Ah, aquí es donde estaba la casa de los Sainz Vale Pues nada Un saludo a todos Espera, espera, espera Cogemos eso Y ya está Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!